Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento. El día de hoy nos vamos a coger unas toronjas y pues nos han pedido que tengamos listas unas toronjas para el día de mañana. Las toronjas son una fruta cítrica parecida a la naranja, para quien no la conoce, y pues tiene un sabor mucho más fuerte, a veces no es tan dulce como para comer como una naranja. Lo sería. Algunas fuentes por allí que es bueno para la reducción de peso, reducción de grasa corporal. La verdad, no sé, nosotros tomamos jugo de toronjas cuando es temporada de toronjas, todos los días, pero yo no veo ningún cambio en mí. Bueno, aquí tenemos ya algunas toronjas. Tenemos que vaciar la mata completamente porque tenemos como tres árboles de toronja y pues nos han pedido. Mira, es tamaño mucho más grande que una naranja. Ahorita, bueno, aún está, no está totalmente madura, por eso tiene un color medio como verde aún, pero suele ser súper amarillita y hay unas incluso mucho más grandes. Acá creo que hay una más grande. Parece, miren, en comparación con las demás, hay una más grande. Bruno, ¿qué pasa? Mira, esta es mucho más grande. El árbol no es tan, tan grande. Miren, ahí están mis mascotas, los tres negros. ¡Uy, se le ven los ojos al Bruno! ¡Bruno! Y está haciendo bonito sol. Y, pues, el árbol no es tan grande. Está aquí. Parece un árbol de naranja. Y este árbol es bonito porque es todo frondocito, así bien formadito. Y, pues, ahí está la escalera. Y por allá arriba están ya preparados para seguir en la cosecha de toronja. Miren esto allí. Matadito de toronja. Muestra acá para acá abajo, cómo apagamos la toronja. ¡Torun! ¿Ya? Otra, otra, otra. ¡Gracias! 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 Hemos terminado totalmente ya de coger las toronjas de esta mata. ¡Miren ese sol precioso al tardecer! El color está bonito y el cielo está despejado. Y hemos terminado. Ya estamos llenando las toronjas en un saquillo para llevar a casa. Son todas las toronjas de esta matita. Están como un poco verdosas porque están pintonas. A mí me gusta el jugo de toronja. Sí me agrada el jugo de toronja. Pero hay personas que se comen la toronja así, tal cual, ya cuando está madura. Esta toronja es amarilla. Es una toronja amarilla. Ya les voy a mostrar cómo es la frutita por dentro. Pero hay otra toronja que es roja por dentro. Esa variedad de toronja no la tenemos aquí en nuestra finca. Solo tenemos esta toronja que es amarilla por dentro. Tenemos tres matitas de toronja. Ya si nos alcanza el día terminamos de coger las otras dos. Si no, pues ya queda para el día de mañana coger el resto de la toronja. Y aquí tenemos a nuestra mascota, Mona. Hola, niña Mona. ¿Cómo está, Mona? La cáscara es bastante gruesa y esta es la variedad que es blanca o amarilla. blanca, blanca. Hay otra variedad que es roja. Por dentro es rojita. Esta variedad es blanca. Y la cáscara es bastante gruesa, ¿sí ven? Esta es una pequeña. Hay unas mucho más grandes, entonces... Ahí. Ignoren la tierrita que está por los lados, porque... es del cuchillo. Entonces, pues ahora vamos a comer así, tal cual. A tomar un juguito, porque... comerla pues la partimos mal para comer, pero aquí sale el juguito. Eso sería todo con este solcito. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.